Esas son vaquitas marinas. Fueron vistas entre el 19 de agosto y el 13 de septiembre durante una expedición en el Alto Golfo de California, en el noroeste de México. El avistamiento da nueva esperanza para el futuro de la marsopa más pequeña del planeta, de la cual, según investigadores, podrían quedar menos de 30 ejemplares. La vaquita marina es una especie endémica del Golfo de California, pero es víctima de la creciente casa ilegal de Totuaba, cuya vejiga natatoria es un manjar codiciado en China. La vaquita queda atrapada en las redes de Totuaba y muere ahogada. Según los científicos que integraron la expedición, ver a las seis marsopas demuestra que hay que seguir protegiendo la especie.